Junk Box Chicos, ya han llegado los resultados del examen sobre el consumo de alcohol en clase ¿Habéis dado todos positivo? ¡Bien! Sobre todo tú, Kevin, has sacado una nota muy alta Bien, hoy vuelve String, el cantautor con la guitarra de una sola cuerda ¿Sobre qué cantarás hoy, String? Sobre el cambio climático, es un problema que... Perdón, ¿esto es una granada? ¿Una granada? No creo ¡Vaya! Pues sí que era una granada ¿Quién ha sido? Chicos, suerte que hoy tenía un suplente ¿Un aplauso para el ex vicepresidente de los Estados Unidos? Y el cortista ganador de un Oscar ¡Algort! Salvemos el clima, salvemos el clima Y salvemos el ozono que está justo encima Por favor, no uséis la K Y no contaminéis Si queréis estar guapos, es mejor que os operéis Y tampoco os maquilléis Para hacer cosméticos se utilizan animales y se daña el ecosistema Levantad la mano si vuestra madre se maquilla Bien, pues decirle de mi parte que el maquillaje es de fulanas y pervertidos Mirad a vuestra profesora No necesita maquillaje Vale, en su caso el maquillaje está justificado ¿Alguna pregunta? Bien, pues como veo que no hay preguntas No tengo más remedio que proyectaros el documental del señor Gort ¡Oh, son tan participativos! ¡Sos! 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 ¡Gracias!